Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a trabajar ahora con una calculadora, una calculadora que es muy importante, es una herramienta útil a nivel preparatoria y a veces en los exámenes de admisión a la universidad te permiten únicamente una calculadora lo más sencilla posible como lo es la Casio FX82S. Sin embargo, si la sabemos utilizar, pues esta calculadora a pesar de ser de la gama digamos más económica y la más sencilla porque hay diferentes versiones de la misma, por ejemplo está la FX82S Plus que es la que yo les recomendaría en su momento para los que van a cursar una licenciatura. ¿Por qué razón? Porque trae la opción de integración, la opción de derivadas, la opción de hacer regresiones lineales que esta también lo tiene pero no tan directamente y precisamente vamos a utilizar esta calculadora para trabajar unos ejercicios y vamos a ver cómo Casio no falla. Casio es una maravilla, todo lo que hemos visto en unos videos anteriores que es simplificación o jerarquía de las operaciones, indudablemente en una Casio las escribes tal cual, las obtienes y te dan los resultados y eso es lo que vamos a probar en este video. De tal manera que si vas a llevar a tu examen y te permiten en tu examen de admisión llevar una calculadora, pues te conviene una calculadora lo más sencilla posible como lo es esta Casio, por supuesto, hablamos sencillo en términos del presupuesto económico, ¿verdad? Sin embargo, ustedes saben que hay diferentes versiones de las calculadoras Casio y entre más recientes la versión y más aplicaciones, ya estamos acercándonos a la calculadora científica o calculadoras que tienen un costo alrededor de dos mil pesos. Bueno, sin más preámbulo, Casio tiene una página donde ustedes pueden buscar Casio online calculator y aquí tienen este link, si ustedes le dan clic a esta página, les va a permitir descargar un simulador para ustedes utilizar una calculadora tal cual que encontrarían en el mercado y poder trabajar con ella. Aquí vienen las indicaciones, descargan y listo, de una vez que descargan la guardan en una USB y fácilmente pueden trabajar en ella. Yo ya lo hice, ya la descargué, aquí tengo mi calculadora y vamos a trabajar con ella. Como pueden ver, aquí ya aparece la calculadora y bueno, vamos a trabajar la primera operación, el primer esquema que vimos en clases en un video anterior y vamos a simplificar la jerarquía de operaciones y resolvimos lo siguiente, dos más tres, aquí no se puede poner punto, Casio no reconoce con punto la multiplicación, tiene que ser con una X, entonces tres por cuatro menos cinco entre de cinco. Este resultado nos dio trece y vean, ya ven, Casio es una potencia, reconoce la jerarquía de operaciones inmediatamente y no va a fallar como en algunos casos de otras calculadoras en donde podemos hacer esto mismo, pero de la siguiente manera, por ejemplo, tendría yo que escribir dos más una operación, que en este caso tendría que ser tres por cuatro, un paréntesis, y luego en otro paréntesis yo tendría que escribir cinco por cinco. Y vean, aquí aparece otra cosa, ven, entonces yo tengo que saber escribir esto en una calculadora para poder hacer las operaciones. Ah, bueno, pero aquí me equivoqué, a ver, le vamos a dar play, a ver esto, en lugar de, de esa X, vamos a poner esto y el entre y le damos igual. Y vean, da trece. Entonces, en otras calculadoras tienes que tener mucho cuidado en cómo escribes las operaciones para que de una sola manera, o en una sola expresión que escribas, te reconozca la operación. Si vemos la parte anterior, pues no tuvo que ser nada, no, no le tuvimos que especificar gran cosa, ¿verdad? Tres por cuatro, como si no estuviéramos haciendo, pues, una operación, ¿no? Le, le decimos a la calculadora, tú solo dame el resultado, tú sabes todo el proceso. Si recordamos las siglas que les enseñé, que era P, E, M, D, C, por ejemplo, decía, para estar manso, dame agua de sabor. Entonces, en ese sentido, tenemos esta parte, y vean, en automático lo hace. Vamos a probar otra, otra expresión, otro ejercicio que hemos trabajado. El otro ejercicio que trabajamos es el siguiente, y lo vamos a escribir tal cual, ¿no? Tal cual venía en el ejercicio, tenía un paréntesis, que venía cuarenta entre cinco. Listo, luego venía más, un paréntesis, traía seis entre dos, cerrábamos ese paréntesis, multiplicaba el tres, ¿sí? Luego, tenía más cuatro, menos cinco, por dos, entre de diez. Y eso nos daba veinte. Como pueden ver, nos da veinte. Cuando lo hicimos en el video anterior de jerarquía de operaciones, pues, fuimos desglosando, y llegamos al número veinte. Bueno, con eso sabemos que esta calculadora, casi tal cual, nos va a permitir resolver ejercicios en exámenes de admisión, escribiéndolo tal cual como está, y no vamos a tener dudas. Vamos a resolver otro ejercicio, el que fue con radicales, para que vean que también podemos trabajar con radicales aquí. Vamos a borrar, y el ejercicio que dijimos fue del siguiente, shift. Aquí tenemos la opción de una raíz. Si lo queremos escribir, le ponemos raíz cuadrada. Aquí vamos a escribir una división. Aquí tenemos dieciocho. Octavos. Le damos enter, enter. Luego más. Luego tenemos una división. Aquí vamos a escribir esto, shift con este, me sale raíz cúbica. En el denominador, ahí tengo dieciséis. En esto tenemos otra raíz. Ahí tenemos raíz cuadrada de ocho. Nos vamos enter. Y ahora tenemos menos. Abrimos paréntesis. Nos regresamos. Abrimos una división. Aquí abrimos un radical. Ahí es raíz cuadrada de tres. Entonces, aquí tendría que ser esto. Raíz cuadrada de. Raíz cuadrada de dos. Y todo esto. Vamos al cuadrado. Y tal cual nos da el punto ochocientos noventa. Anotemos ese valor. Punto ochocientos noventa. Entonces, si nosotros miramos la respuesta del examen, pues sabemos que vamos a. Bueno, vamos a tomar el resultado. Si recordarán, eso nos dio a nosotros uno. Entre de raíz. Sexta. De dos, ¿verdad? Eso es lo que nos dio cuando hicimos el proceso matemático. Le damos igual. Vean. Punto ochocientos noventa. Entonces, en el examen, ustedes pueden utilizar directamente esta calculadora y sin ningún problema tengan la confianza de que les dará excelentes resultados. Ok. Bueno, con ello, pues ya, ya tenemos el uso de esta calculadora para diferentes cosas, ¿no? Más adelante vamos a ver que esta calculadora les va a ser muy útil también en el área de estadística. Por ejemplo, cuando hacemos reglas de conteo, reglas de conteo, por ejemplo, entra en el que dices, bueno, yo quiero poner una contraseña en mi celular con tres números. Ok. Tres números. Pensemos que quiero utilizar el uno, el dos y el tres, tres números. Entonces, yo quiero establecer una contraseña sin importar que, bueno, que no haya repetición de números. Es decir, no puede existir el uno, uno, uno. Ok. Entonces, en el primer dígito yo puedo obtener tres opciones, ¿verdad? Si ya elegí el uno, ahora me van a quedar solo dos opciones. Y si ya tengo dos opciones, me queda una. Esto me queda seis. Son seis posibilidades o seis contraseñas que puedo establecer. Resulta que en las reglas de conteo eso se llama factorial. Entonces, tengo tres factorial. Entonces, aquí pueden notar ustedes que lo que vamos a hacer es... Shift, aquí aparece factorial, si lo ven. Entonces, yo voy a tener tres. Shift factorial. Y me da seis, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo puedo arreglarlo. Pero, ¿qué sucede si este mismo... Digamos, yo tengo los tres dígitos. No vamos a decir uno. En la primera contraseña yo pude establecer uno, dos o tres. Entonces, en la segunda yo puedo establecer únicamente dos opciones, dos o tres, ¿no? Para que no se repitan. Si yo ya puse el dos, pues ahora puedo poner el uno o el tres. Si yo ya puse el tres, pues solamente puedo poner el uno o el dos. Y mi espacio muestral ese sería lo siguiente, ¿verdad? Sería uno o dos. Uno o tres. Una contraseña. Bueno, son de tres dígitos, ¿verdad? Entonces, todavía me falta otra posibilidad aquí. Entonces, aquí tendría que ser... Si ya elegí el uno o el dos, pues aquí solamente me queda el tres, ¿verdad? Si ya elegí el uno o el tres, me queda el dos. Si ya elegí dos, uno, aquí me queda el tres. Si ya dos, tres, aquí el uno. Tres, uno. Aquí el dos. Tres, dos. Aquí el uno. Y son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis maneras. Si lo observan, ¿sí? Entonces, si yo, cuando estoy abriendo mi contraseña, yo puedo decir que para mí la contraseña es dos, uno y tres. Puede ser muy diferente a decir dos, tres, uno. ¿Sí? Si este orden es muy diferente, se llama permutación. Entonces, yo pude decir, tengo tres elementos permutados en tres. Y vea, me voy a ir a esta parte estadística. Y si eso se llama permutaciones, voy a escribir tres. Shift. Aquí viene permutación. Permutados en tres. Si el orden en realidad es muy importante. Es decir, si para mí 213 es diferente a 231 como contraseña, contraseña, entonces hablamos de permutaciones. ¿De acuerdo? Pero pensemos que en lugar de poner números fueran personas. Tengo tres personas que los enumero del uno al tres, personas físicamente, y yo quiero formar grupos de tres. Entonces, si formamos grupos con personas, estarán de acuerdo que la persona dos con la persona uno con la tres, pues va a ser la misma, el mismo grupo, equipo que la persona dos, tres y uno, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es decir, que aquí el orden 213 con 231 no es diferente para mí, sino que al contrario, esto es igual. En ese sentido hablamos de combinaciones. Entonces dices tres combinados en tres. Y vean, cuando hago eso, tres combinación tres, lo puedo hacer con la calculadora. Tres combinación tres. Me queda uno. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a formar equipos de tres personas con tres personas, desde luego, valga la redundancia, ¿cuántos equipos puedo formar? Uno, ¿verdad? Y vean cómo se limita esto para mí. El dos, el uno, dos, uno, va a ser lo mismo que el uno, uno, dos. Entonces aquí podemos simplificar. Entonces, ¿qué quiere decir? En combinaciones, si yo voy a formar grupos de personas, solo puedo formar uno, porque sea cual sea la combinación. Tres, dos, uno, son tres personas iguales. O tres, uno, dos, son tres personas iguales. Entonces solamente hay una manera de formarlos. Si el orden sí va a ser muy, muy importante, si para mí el dos, el uno y el tres es diferente que el dos, que el tres, el uno, se llaman permutaciones. Esto nos dio seis. ¿Ok? Por lo tanto, las permutaciones siempre van a ser más que las combinaciones. Y eso también lo podemos calcular haciendo uso de esta, de esta calculadora. Pues bueno, con eso terminamos esta pequeña clase con el uso de la calculadora para sus exámenes de admisión. Si es que lo pueden utilizar, si no les dan acceso, pues bueno, también ya tienen algunos videos en donde trabajé principalmente para el ingreso a universidades de las normales superiores. Y en esas normales superiores lo que es muy importante es que en ocasiones no te dejan usar calculadora. Pero les enseñé en unos videos cómo realizar las operaciones sin necesidad de utilizar una herramienta numérica como lo es la calculadora. Bueno, pues muchas gracias. Si les gustó este video, pues por favor suscríbanse al canal. Lo más pronto posible compartan este video con personas que les puede ser útil y por supuesto activen la campanita para que en el momento que yo suba un video más, inmediatamente les llegue la notificación. Muchas gracias.